Hello amigos, ¿cómo están? Oigan, estamos cuarenteneando aquí en la casa y hoy es el cumpleaños número 13 de Axelito. Entonces, nada más quería hacerles la intro para que mostrarles un poquito de lo que voy a grabar, porque como hoy es su cumpleaños, pero estamos guardando la cuarentena, decidimos comprarle nada más un pastelito, hacer algo aquí en familia, y este, para que nos acompañen en la partida del pastel y tener ese recuerdito de Axelito y su cumpleaños número 13 con nosotros. Queríamos hacernos unas fotografías, no sé si nos las vayamos a poder hacer, por eso me medio pinté ahí. Todavía no estoy lista del cabello, al ratito me lo voy a arreglar, porque ya va a ser más tarde. Me puse esta playera de los Steelers, y ahorita les voy a enseñar el pastelito de Axel. Sammy, bebé, también trae ahí su playerita de los Steelers, ahorita les voy a enseñar. Y les voy a enseñar el pastelito, quedó muy chulo el pastel. Vamos a ver eso, ¿sale? Bueno, aquí está la princesa, que le había puesto la diademita, pero, ay, se mueve un chorro, y ya se le bajó la diademita. Pero vean, ella también es acerera de corazón, está con los ojitos abiertos, ya comió, ya la bañé, ya le cambié el pañal, pero ahorita, no sé, anda medio inquietilla. Ahorita yo creo que va a pedir su baby otra vez, este, y ya. Yo creo que ya se va a quedar dormidita, porque miren, ya está así como que, ay, como que tengo hambre. Sí, sí, todos andamos de aceleros para las fotos. Vamos a ver el pastelito, ¿sale? Aquí está Axel. Ellos, bien saludables, están comiendo una pizza de Domino's Pizza, porque cumpleaños. Porque, birthday boy, nótese que tenemos todo el tenderete de toallas, porque ha estado lloviendo, y está húmedo todo allá afuera, entonces las toallas están aquí en el comedor. Pero bueno, hoy vamos a dar las gracias a Dios, Axel va a dar las gracias a Dios por los alimentos, pero como él es el cumpleañero, va a dar las gracias de una forma especial. Él sabrá qué palabras va a utilizar, pero va a dar las gracias. Ay, apenas acabo de empezar a grabar la cosita, es que se tarda un chorro en entrar a la grabación. Estamos aquí con el cumpleañero. ¿Cuántos años cumples, Axel? Trece. Trece, como la canción de crecer, crecer, convertirse en mujer. Ah, no, pero tú eres hombrecito. Es la canción de Mercurio, súper famosa de mi época. Miren nada más qué bonito está el cake. ¿A poco nos lucimos los papiringos con el cake del Axel? Miren nada más. ¡Auch! Es doble pan, Axel. Tiene pan de chocolate y tiene pan de vainilla. ¿Qué te parece? Ah, tiene dos capas de pan. Chorro de betún, chorro de betún. Pero este pastelito, pues, estamos cuarenteneando, chicos, porque hoy no se puede salir. Entonces, esta vez nos va a tocar celebrar tu birthday aquí solitos nosotros cuarenteneando en este hogar. ¿Ok? Bueno, vamos a cantar a las mañanitas de voladita antes de que se despierte Sammy. Y dice una, y dice dos, y dice tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, Axel, despierta. Mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Auch! Mordida. Oye, pero mord... No, no. ¿No? Vamos a comer todo. Ah, pero es que... ¿Ya tienes muchas fotos con el pastel? Falto yo para la foto. Falto yo. Antes de que truene ese pastel, quiero sacarme una foto y yo. Voy para allá. A ver, pero para la foto... El chiste es que se vea así. Estás grabando, ¿no? Ahora una foto dándonos una balcita. ¿Estás sonriendo, canico? No salgas a hacer una foto, ¿eh? No, no me voy a estirar. Siéntate bien. Tú siéntate, yo te abrazo a ti. Que salgamos bien, porque chale, no quiero salir... No quiero que salga la foto muy forzada. El cuadro, papá. Oye, ¿sí está saliendo bien? ¿Está la luz como que en contra? No, está bien. ¿Te tomo una foto con él? Sí. A ver. A ver, espérame. Ya, ey, espérate. Ahorita le mueres. Mira, a ver. A ver. Guay, guay. Te voy a tomar toda la foto con Ernesto. Ok, ya. Te voy a tomar toda la foto con Ernesto. Y ya. Ya, ya. Cheetos me quedó. Aboré. Espera. Y ya. Ta-dee. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. ¡Suscríbete! Como dicen los de Chihuahua, de donde es mi papi. Me estoy descarapelando, parezco serpientita. Miren, te me están cayendo las pielecitas. No sé qué es lo que pasa, pero bueno, vamos a ver cómo resulta todo esto. Este, ya tengo un poquito de sueño, amigo de Instagram. Nomás pasé a saludar, a decir hola y adiós. Me reporto, si es que me despierto, más tardecito. Ya tengo 12 días de nacida. ¡Felicítenme! ¡Suscríbete! 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 Bueno, y antes de la extracción de leche materna, Me voy a dar este gustito Está súper porcionado, pero súper porcionado No tienen una idea, no crean que yo me la paso comiendo esto todo el tiempo O sea, es como que un pequeño placer culposo que yo me doy ahí en el día Son dos galletas de chispas de chocolate Son exactamente cuatro galletas al día Cuatro galletas marías, perdón Y una taza de cocoa con leche de soya Y esto es lo que me voy a comer como un tipo snack Antes de hacerme la extracción de leche materna Pero previo a esto ya me tomé como un litro y medio de agua Así es de que algo que me merezco después de producir tanta, tanta leche Bueno, parte de mi nueva rutina es hacer esto Esto que ven aquí Estoy ahorita conectada a la maquinita esta Que salió re buenísima, re buenísima Miren la marca, es una marca muy económica Dice Real Boobie Y tengo una medela, pero esta me gusta más Está súper práctica Ahorita me estoy extrayendo leche Esta es la segunda extracción del día Ahorita estoy teniendo que hacerme cuatro extracciones Porque los pechos se me congestionan bastante, bastante Le recomiendo mucho esta Está bien padre, la verdad Está muy padre Y esta yo la tengo malamente, la tengo conectada aquí a la laptop Y hagan de cuenta que mientras que me extraigo Pues me pongo a navegar en YouTube Y mientras estoy aquí conectada No me tardo mucho Porque no me saco absolutamente toda, toda, toda la leche Pero sí me extraigo varias veces en el día Porque si no se me congestionan los pechos Y se me ponen, este, como se llama Bolitas en los pechos Ahorita como quiera les enseño Más o menos que tanta leche es la que me saqué Pero sí Este, ahorita Sammy está dormida Y estoy aprovechando para hacer eso Ahorita les muestro que onda Perdonen si se oye así mucho ruidillo Pero es el abanico que tengo aquí El abaniquito porque está haciendo un calor De los mil demonios aquí Bueno, tomen nota Real Boobie Este, no sé Necesitaría decirles, este, que tanto me duró Pero yo tengo ya ¿Qué será? Pues todo lo que tiene Sammy de nacida Y que la he estado utilizando Y la verdad súper bien, súper bien Hasta el momento Ya les estaré avisando que tanto tiempo me duró Por si acaso la quieren conseguir Bueno, ya les pude enseñar el producto final Porque, este, en tanto me estaba haciendo la extracción Sam, este, empezó a llorar Tenía hambre Entonces tuve que suspender la extracción Y agarrar el teterito que estaba utilizando Y meterlo al refrigerador Y, este, tuve que agarrar otro teterito Este es de la marca Evenflow Que queda perfectamente bien con este Con el extractor este Este, aunque este ya no está muy bonito El teterito Yo creo que de tanto que lo he esterilizado Y esterilizado como que ya se está haciendo así O sea, opaquito pues Este, pero bueno En total me saqué seis onzas Tres de un pecho y tres del otro pecho Y ya le voy a parar ahí porque Este, como Sammy ya comió Lo más seguro es de que ya hizo pupo Entonces la tengo que ir a cambiar Y ya, este, ya O sea, realmente ya lo que quiero es Nomás quería drenarme un poquito Porque si ya sentía como que nódulos otra vez en los pechos Entonces quería sacarme un poquito de leche Para sentirme más descongestionada Y ahorita voy a ver si tengo chancita De grabar un audio Que ya me falta bien poquito Para acabar este libro Pero ya no me da chance de nada O sea, ahorita ya con Sammy Las extracciones y todo Ay no Pero bueno, vamos a ver si logro concluir este libro Para subírselos al canal Hello Yo sé que me veo fatal Pero quería tener esta imagen de esta cara Que espero que algún día se logre componer Esta es parte de mi nueva rutina Si no me extraigo la leche materna Se me hacen nódulos Se me hacen bolas en el pecho Lo peor del caso Y lo más triste Es que el tamaño de mis pechos No, no es de Como les pudiera decir No cambia O sea, siguen estando grandes No sé a qué se deba Si alguien sabe Déjenme en los comentarios en la parte de abajo O sea, hagan de cuenta De que extraigo la leche Y como quiera Siguen estando enormes los pechos Digo, para mi persona Que estaba tan acostumbrada Tener pechos chiquitos Esto es como cuatro veces Al tamaño de lo que yo tenía De pechos O sea En verdad De verdad Como Como cambia el cuerpo O sea, como el cuerpo se adapta Es increíblemente maravilloso Y perfecto Lo que hace Dios con nosotras Para que podamos alimentar A nuestros hijos Porque yo de tener unos pechitos Así Unos Unos limoncitos Unas cerecitas Ahorita tengo unos Se burlaba de mí Mi amiga Roxana Porque yo dije Watermelons Y yo decía que melones Dice Amiga O son melones O son sandías Y yo así Que sí, cierto Bueno Sandías como que No es No es No es lo correcto Más bien Unas Unos melonzotes O sea En serio Así el punto de comparación Nos atraigo los pechos O sea De verdad Ahorita me acabo de extraer leche Y me duele O sea Todavía me duele Ay no Pero bueno Entonces parte de la rutina Me pongo siempre una playerita Así cómoda Que me pueda levantar Y traigo el sostén de lactancia Para poderme sacar la leche Porque si no lo hago de verdad Ay no O sea Me duele mucho Se me hacen bolitas Pero bueno Nada se desperdicia Porque todo se va a ir Para el banquito de leche De Sam Además que eventualmente Voy a regresar a trabajar Esperemos que esto El coronavirus pare Y para cuando yo me regrese A trabajar Ella ya va a tener suficiente Banquito de leche Como para poderse Alimentar Entonces eso me deja Un poquito más tranquila Pero bueno Sí Eso era lo que quería platicarles Ignoren mi cara De acabadísima Oigan Les quiero platicar Que vean esto de aquí Son las manchas De que me salieron Con el embarazo Ya Yo sé que ahorita Todavía se ven Pero ya cada vez Son menos Cada vez son menos Las manchas La que no se me quiere Desburrar Es esta de acá Pero ya estas Ya bajaron Porque estaban más oscuras Entonces muchas cosas Se me quitaron Mucha retención De líquido Se me quitó O sea muchas cosas Cambiaron Y muchas cosas Están cambiando Todavía Entonces sí Quería documentar Eso Quería documentar Que acabada Me veo Porque estoy Súper Desmadrugada Y desvelada Por la carrilla Que nos da Samantha Esté cansada Del tema De la extracción De leche materna Pero lo tengo que hacer Pero yo sé Que esto eventualmente Va a pasar Y después me voy a estar Riendo de mí misma Cuando esté mirando Estos videos Pero bueno Sí Este A ver qué más Les puedo ir compartiendo Bye Hello Yo sé que no me había aparecido Creo que esta luz Me hace ver fatal Pero bueno Este voy a abrir Un hilo de unas historias De algo que les quería Platicar De todo este proceso De la lactancia Y de lo difícil Que ha sido También para mí Esta parte Porque tengo un hijo Que tiene Trece años Entonces Este Me voy a tardar mucho Subiendo las historias Porque solo puedo subir De cuatro en cuatro Y si intento subir así Muy pegado Muy pegado Se bloquea el teléfono Y se me apaga Pero bueno Aunado a lo ya difícil Que es Dar lactancia Estancia materna Cuando tienes Un hijo grande Como es el caso De un hijo varón Este Un hijo que tiene Trece años Imagínense Todo el El tema De sacarte El pecho Delante de él El que no está Acostumbrado A verte así De esa manera Imagínense lo complicado Que fue para mí Que fue para mí Este proceso Me preparé muchísimo Para mi proceso De ser mamá Eso que se oye Es una vasita Que voy a poner Avena a cocer Sé que me veo fatal Pero Así es la maternidad Este Estaba preparada Para todo Pero nunca Nunca me preparé Para el hecho De que tengo Un hijo De trece años Y yo tengo Que dar lactancia materna Mi hijo Depende de mí Imagínense Cómo me sentía Con todas las Bubis de fuera O tener que estar Ocultando esa parte Para que el niño No lo viera Sobre todo Sobre todo La parte De cuando Estaba grave O sea Grave grave De los pechos Que se me inflaron Los pechos Del tamaño De unas sandías Que me tuve que poner Compresas De agua caliente Y que yo tenía Que tener Los dos pechos Así Al aire libre Era como de Métete a tu cuarto Y por favor Ahorita no salgas Porque yo podía Estar en mi habitación Pero Les decía Que yo podía Hacerlo en mi cuarto La cuestión es Que yo necesitaba Ponerme compresas Y necesitaba Estar en la estufa Cerca de la estufa Estar mojando Las toallitas Tener las Bubis Las dos Bubis Así En el estado En el que estaban Los dos Tremendos Melones Las dos Tremendas Sandías O sea Parte de todo El pecho No se miraba Normal Se miraba Agrietado Se miraba Con sangre O sea No ha sido Nada fácil Teniendo un hijo Varón Porque para ellos Él Mi hijo Ve todo muy normal Y mi hijo No me mira O sea Me respeta en ese sentido Bíblicamente Me respeta en ese sentido Porque sabe Que no debe ver Que debe de voltearse Que no debe ver Pero de todas maneras Imagínense la impresión De que de repente Salga de su cuarto Y vea a su mamá Con las tremendas Lolas al aire Y que es como de Ay O sea Ay ojalá No hubiera salido Si me entienden Voy a ver si puedo Descargar estas historias Para luego ponerlas En mi canal de youtube Pero bueno El día de la crisis El día de la crisis Que fue cuando traía Los pechos Del tamaño de los melones Que no sabía Si sacarme la leche Si pegarme a Samantha Que sentía que se me iban A reventar Hasta le mandé Una foto a Ernesto Para que viera Lo grave que estaba Le dije Estoy grave Le dije Estoy grave Le digo Si no arreglamos esto Me vas a tener que venir A llevar al hospital Porque siento que Se me van a reventar Los pechos Este Ernesto con Samantha Le está cambiando el pañal Este Ese día Le tuve que decir a Axel Mi vida Estoy muy mal De los pechos Este Necesito que permanezcas En tu habitación Todo el día O todo el rato Hasta que yo te avise Que ya Pude extraerme la leche O sea Pobrecito de Axel O sea Le tocó estar en la habitación Porque van a ver Que me estoy moviendo Mientras hago estas historias Porque necesito sacar Unas cobijas Para Samantha Este El caso es De que No es de que estuvo Todo el día Encerrado el niño Pero Ay no manches Me agacho Y me duelen los cuadriceps Del entrenamiento Que he estado haciendo Este Pero la neta La neta Ellos como quiera Si Si hasta cierto punto Llevan también su proceso O sea En este caso A Axel Pues si le tocó Estar unas orillas Ahí sin salir Este Porque Les digo Estaba yo muy muy mal De mis pechos Yo no quería que mi hijo Me viera así O sea No quería De hecho yo después Tuve que tener una plática Con él Una plática así Plática de mamá Hijo Una plática de que no se traume Que esto es muy normal Que lo va a vivir Cuando se case Cuando tenga una esposa Que tiene que apoyar Ernesto habló con él También lo terapió O sea Lo terapió Y le dijo Mira para que veas Como vas a tener que estar Tú con tu esposa Para que lo pienses Cuando Ya este Finalmente Les digo Tuvimos que Terapearlo Yo tuve que ponerme A hablar con él Ernesto se tuvo que poner A hablar con él Este Ahora que estoy Haciendo lo de las Extracciones Este Y todo eso Pues yo me tapo O sea Pasa él Y pues ya sabe Que no me debe de mirar Este O cuando él sale Pues yo me cubro Con la playera Entonces Ya ahorita es más Sobrellevable Pero al principio Con el tema De lo impresionante Que se miraba todo Porque hasta yo Me impresioné De hecho Ernesto Pues no me miraba Así como de A ver A ver A ver O sea No Porque yo no quería Que me vieran O sea Se veía horrible Impresionante Impresionante Las grietas Impresionante El tamaño Las venas Donde se ve así Donde está toda la piel Estirada O sea Yo sé que hay mujeres Que a lo mejor Me están mirando Porque están embarazadas O están en ese proceso Pero todas esas cosas Nadie nos las dice Nadie nos las cuenta Ya voy a acabar este hilo Porque Ernesto está Esperándome Para ver algo en Netflix O no sé si me está esperando Pero me está él allá Con Samantha Entonces nada más Lo que les quería comentar Es que sí es bien importante Lo que nosotros Hablemos con nuestros hijos La manera en que nos Me cortó la última historia Bueno Les decía que Les platico todo esto Porque yo sé que hay mujeres Que están embarazadas Que me siguen Consideren hablar con sus hijos Antes Que no les pase Lo que me pasó a mí Que a la mera hora Ahí Como Dios nos dio a entender Pero bueno Salimos adelante Con esa crisis Y ahorita ya está Todo muy normal Axel lo ve todo Bien normal Este Pero sí Platiquen con sus niños Sobre todo si son varones Si son niñas también O sea Hay que prepararlos Prepararlos para esa etapa Y voy a ver si puedo Todo este hilo Descargarlo Para compartirlo En mi canal de YouTube Porque qué flojera Volverlo a grabar Y volver a escribir todo A describir todo esto Pero bueno Ya Me voy a ver Netflix Les mando un beso Gracias por ver el video Bueno aquí está Sammy Que se va despertando O sea Es bien raro verla así Con los ojitos Tan tan abiertos Eso que se oye es el fan Que tenemos el abanico Que está haciendo Un chorro de calor Este Ya se ve bien grande Miren 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 Yo sé que Quizá en este video Van a ver un chorro De videos de Sammy Ahí se le salió Un pedillo Ay mi vida Miren cómo tiene De cabellito Si me siguen Por medio de Instagram Yo les decía En Instagram De que no sabía Si le iba a cortar El cabellito O no Porque tiene Tiene bastante cabello Y todos me dijeron No Que no se lo corte Que no se lo corte Este Les digo Es que se ve bien rarita Miren cómo tiene de cabello Está casi casi Newborn Y miren cómo tiene de cabello Este Yo sé que he hecho Muchos videos de ella Y mucho nada más Pero es que Ahorita Siento que si no la grabo O sea Este momento Va a crecer Súper súper rápido O sea Va a crecer bien rápido Por eso estoy haciendo Como que un chorro de clips Cuando tenía a Axel No había YouTube Si hubiera habido YouTube Pues le hubiera hecho Un chorro de videos Un chorro de fotos De hecho de Axel Tenía bastantes fotos Ya en otro story time Ya les platiqué Qué pasó con todos Los álbumes de fotos Que tenía de él O sea Yo lo tenía Lo retrataba casi A diario A Axel Entonces pues bueno Ahorita estoy como que Tratando de capturar Los mejores momentos De Sammy Este Para que no se me olvide Porque crecen bien rápido Ya está bien grande Ay mi vida Chiquita Miren nada más Dicen que en este tiempo Todavía no ven bien Que todavía no No distinguen Por eso así como que Los ojitos van para un lado Y van para el otro Quién sabe En qué mes Es cuando ya empiezan A vernos Pero ahorita es como que No sé qué No sé qué Estará mirando Y no sé qué Estará pensando Pero está bien despierta La mamacita Ojalá estuviera Un poquito más alta Para que no se vea Tan feo mi baño Pero miren Mi abdomen Este Ahorita En la mañana Le digo a Ernesto Que En la mañana Puedo incluso Hasta ver Un poquito De mis oblicuos Así de bien Va en descenso Afortunadamente Miren No quedó flacidez No tengo Estrías Y eso que yo pensé Que no me estaba cuidando Tan tan bien Ahorita nada más Tengo la línea Alba Y un poquito De oscurecimiento En el ombligo Pero vean O sea ya Ahorita prácticamente Es nada Es casi nada 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 Lo que tengo De abdomen Disculpen Que esté grabando Esto en el baño Pero El espejo grande Lo tiene Ernesto En la habitación Pero si Valió la pena Cuidarse tanto En el embarazo Miren Miren Miren